Conversaciones Zapatos negros cansados dan pasos restringidos. Sostienen a la prudencia, hocicona e imprudente, ese día. Domingo, 23. Caminó hacia la alcaldía y pidió en voz alta su ciudadanía. Con un paso, una pregunta, se declara esclava, muda, no más. Antes de irse esa mañana, prudencia rompió y enterró pedazos de calabaza para Siguán. Espíritu del agua, esperando con boca abierta las semillas. Más tarde, prudencia quiebra las piernas de las sillas, a donde le piden sentarse y no hacer preguntas. Descalza, piernas indignadas, esta profetiza se sienta en el piso. Mujer, audaz. De líneas oscuras bajo los ojos, pulpo en las uñas. Manchas anaranjadas sobre los labios. Prudencia, ayala. Escritora, política, civila. Candidata presidencial en 1930. Desafió, con letra y adivinanza, sobre páginas, que enterraron bajo el concreto y que ya no se publican. Pero a través de rajas y hoyos, ella pronuncia en su poema Lamentación esta verdad. Déjame en paz, oh mísero destino, me has lacerado el pobre corazón. Oye, destino, mi queja, mi lamento, que ya no puedo cumplir dura condena. Si acaso quieres probar mi sentimiento, pruébalo, sí, sin ponerme la cadena. Sabia, prudencia, deshaciendo las cadenas con sus poemas, siembra flores en el polvo que se acumula en las esquinas del suelo. Que se le olvidaba limpiar, y por eso la denunciaban. Resulta que hasta la encarcelaron. Ella, ni modo, se encontró bailando, en esa cajita a donde la encerraron. Pero las piernas, no teniendo espacio suficiente, se confundieron y la obligaron a pararse sin mover. A través de la ventanita que no le sirve para ver olor de papas de frijoles a principios de cocinar, le llega y la hostiga. Porque a ella no le interesa preparar comida, no necesita delantal para darnos de comer. En vez de la cáscara y la vaina, prudencia para poder bailar mejor, construye un bastón. Tan entretenida en su proyecto, no se fijó que algo se quemó. Y en la ceniza le apareció visiones de agua. Espíritu del agua, espíritu burlón. Ciguanaba. La ciguanaba llegando a apoyarla. ¿Qué onda, hermana? Dale, dale, con mucha gana. No te preocupes, porque a todas nos castigan. Pero con nuestra persistencia continuaremos ser chingonas. Bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Estas palabras no son salvadoreñas? ¡Ah! Lárgate, gramática de mierda. Esta poetisa mestiza no se traga ni eructa en ninguna lengua, en ninguna patria. Bueno, como les contaba, prudencia, emocionada, se le pegaron las carcajadas. Y empezó a soñar y cantar. De repente, parada con una corona de estrellas del mar puesta, brillando con trenzas de alga marina, ella se imaginó dirigiendo como presidenta a todos los hijos de puta hombres como solo pueden ser en El Salvador. Con un solo mandar cambia por siempre la necesidad de estos extraños metáforas. No era monstrua, ni mala, nada, nada de esas pendejadas que definan y trauman. Era nava, era cigua, mujer de espíritu y agua, que inspiró espirales de palabras, revelaciones como tales. A veces soy como el río, llego cantando, y sin que nadie lo sepa, vida, me voy orando.